Música Buenos días compañeros, hermanos, Denis Moncada Colindres, Canciller de la República de Nicaragua. Buenos días doctora Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua. Magistrados de la Corte, compañera Iliana Pérez, doctora Iliana Pérez, buenos días. Doctora Juanita Méndez, buenos días. Un abrazo a nuestro hermano, amigo, doctor Rafael Solís. Bienvenido. Saludamos a la compañera, mi compañera de Fedsalud, compañera trabajadora de la salud, la licenciada Corina Centeno, que es Procuradora de los Derechos Humanos de la República de Nicaragua. Buenos días, bienvenido. Asimismo, a nuestros amigos magistrados del Consejo Supremo Electoral que están presentes. Mayra Salina, Norma Moreno y Virginia Molina. Buenos días, un abrazo a ustedes. Saludamos al doctor Julio González, fiscal general adjunto de la República de Nicaragua. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a los miembros del Gabinete de Gobierno que están presentes, que se encuentran con nosotros. A nuestros hermanos diputados ante el Parlamento Centroamericano, un saludo. Un saludo de amistad, de demandad, de cariño a los miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales Acreditados en Nicaragua, que están con nosotros. Un aplauso. Nuestro cariño en esta Asamblea Nacional, en este poder del Estado, nuestro cariño especial al Mayor General Marvin Elías Corrales, de inspector general del Ejército de Nicaragua y miembros de la Comandancia, que están con nosotros. Nuestro cariño también, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento al comisionado general Ramón Avellán, subdirector general de la Policía Nacional y miembro de la Jefatura Nacional. Buenos días, bienvenido. Asimismo, le damos la bienvenida y el abrazo fraterno al comisionado general Javier Dávila, secretario general de la Policía Nacional. Recibimos con cariño a la compañera Wendy Morales, subprocuradora general de la República. Buenos días. Nuestro reconocimiento, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, el reconocimiento personal y el cariño personal mío a unos hermanos que asumen la tarea de la paz y la verdad en todo momento. Nuestra bienvenida al padre Uriel Molina Oliu, al doctor Cairo Amador, al licenciado Jaime López Lowery, al licenciado Adolfo Jarquín Hortel, y hasta donde está en estos momentos a mi compañera, doctora, colega, Mirna Cunigam, todos ellos miembros de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de nuestro país. Y quiero dar también la bienvenida a los funcionarios y trabajadores de la Asamblea Nacional. Si ellos, sin ellos, no sería posible todas nuestras actividades. Asimismo, quiero saludar con especial cariño porque sabemos que cada uno de nosotros tiene misiones y funciones que cumplir. y papeles que jugar. Pero somos nicaragüenses, somos hermanos y tenemos un especial cariño por nuestros compañeros, miembros del periodismo nacional, la Asociación de Periodistas del Parlamento y a todos los compañeros camarógrafos y periodistas que nos acompañan a diario en todo momento. Siempre, digo siempre, es el segundo año que me toca hacer un cierre de legislatura y siempre tengo el compromiso de leer los principios fundamentales de la Constitución de la República. Porque oímos siempre que ahí hablar de la Constitución y del respeto a la Constitución y tenemos que conocer cuáles son sus principios fundamentales. ¿Qué es lo que nos corresponde a todos? Por ejemplo, en la Constitución, cuando se habla de la seguridad y del orden ciudadano, de la seguridad ciudadana, le da la responsabilidad a la Policía Nacional de mantener la seguridad ciudadana. y en sus leyes orgánicas le da las orientaciones que corresponden para su funcionamiento. Y ahí deja claro que es un cuerpo subordinado al Presidente de la República. y por eso tiene que haber una decisión o tuvo que haber una decisión política para decir policía manténganse en sujetaciones de policía. Pero la policía está para preservar la seguridad ciudadana. Y hoy le pido a Dios que nunca, nunca se vuelva a dar la posibilidad de que nuestra policía que asegura la vida de nuestros niños y de nuestras familias se vuelva a cuartelar, sino que cumpla con su función constitucional de mantener el orden público. porque no es cierto que las leyes se hicieron para violarlas. Las leyes se hicieron para que se cumplan. y ayer oía a Wilfredo y recordaba cuando allá en primaria hace mucho tiempo nos enseñaban latín y nos enseñaban y ahí aprendimos dura lex ser lex porque las leyes son para que se cumplan. No es que hoy yo voy a cruzarme el semáforo en rojo voy a atropellar a alguien y no me van a detener y mañana voy a salir diciendo es una agresión al gremio médico porque es que me detuvieron y yo soy médico. eso no es así. O no es que hoy voy a usar un instrumento jurídico de una asociación y voy a cometer delito con él y mañana voy a decir es una agresión al gremio de periodistas porque yo soy periodista. Eso no es así. o porque soy sacerdote o porque soy abogado si la ley es la ley y creo que es importante recordar eso desde su primer desde su capítulo único de principios fundamentales del título uno deja claro nuestra constitución la independencia la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos ese es el artículo uno ese es el artículo uno me obliga como ciudadano nicaragüense a defender mi soberanía mi patria mi país mi familia el artículo uno y el artículo tres la lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense por ello nos oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación esa es nuestra constitución ese es el fundamento sobre el que está posando Nicaragua ese es es un deber irrenunciable es un compromiso de nosotros oponernos a toda forma de explotación colonialista e imperialista de nosotros ¿quiénes? de los nicaragüenses aquel que no se sienta nicaragüense tiene derecho a ir de rodillas ante el colonialista y ante el imperialista tiene derecho lo que no tiene derecho es a llamarse nicaragüense y la historia es la historia es importante recordarla y le pedimos a todos aquellos que quieren meterse en los asuntos internos de nuestro país que no olviden la historia no les ha ido bien nos han atrasado en nuestro desarrollo fechas lugares eventos sobran y para los nuevos tiempos para los nuevos colonialistas para los nuevos imperios desde 1856 a la fecha sobran como también sobran las imágenes de nicaragüenses que ya desde ese tiempo cumplían estos preceptos estos preceptos constitucionales fueron escritos con valor con sangre con dignidad recordemos a nuestros héroes recordemos a nuestro Andrés Castro recordemos a Celedón recordemos a nuestro héroe Augusto César Sandino y recordemos a todos nuestros héroes es una obligación le pedimos a aquellos que creen que pueden cambiar la historia la historia no la van a cambiar nuestra lucha por la independencia por la dignidad nuestra lucha por la paz es repetitiva en la historia de Nicaragua que ya está en el ADN de los nicaragüenses se ha vuelto genética nosotros somos genéticamente libres genéticamente independientes y ayer le decía platicando con un amigo un embajador amigo le decía es que los nicaragüenses somos chúcaros me dice que es chúcaro bueno que somos briosos si es por la buena vamos por la buena pero no nos gusta que nos quieran ensillar poner al barda y montarse eso no es así eso no es así y queremos la democracia aprendimos pero la democracia de verdad no la democracia para cuando vos ganás esa sí buena pero cuando no ganás esa es mala no es la democracia de verdad y vamos a hacer respetar las leyes y la constitución es clara en las relaciones que debemos de tener los que estamos aquí es decir las instituciones que estamos aquí y dice que nicaragua es una república democrática la democracia se ejerce de forma directa participativa y representativa las funciones delegadas del poder soberano se manifiestan a través del poder legislativo el poder ejecutivo el poder judicial y el poder electoral tienen funciones especializadas y separadas colaborando armónicamente entre sí para la realización de sus fines no dice que nos vamos a ir peleando dice que tenemos funciones pero que los poderes del estado colaboramos armónicamente para cumplir los fines los fines que tienen que ver con esta constitución y tenemos que hacer no nos queda más que cumplir lo que nos manda el poder soberano el pueblo y el pueblo de nicaragua quiere paz el pueblo de nicaragua quiere tranquilidad quiere armonía quiere prosperidad y a nosotros lo que nos toca es cumplir eso y hacer cumplir eso eso es lo que nos toca por eso es importante la constitución de nuestro país finalizo para no olvidarnos del artículo 24 de nuestra constitución toda persona tiene deberes para con la familia la comunidad la patria y la humanidad los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás por la seguridad de todos y por la justa exigencia del bien común aquí está los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás por la seguridad de todos y por la justa exigencia del bien común no puede ser bendito aquel que dijo que los tranques de la muerte era la invención más maravillosa que hizo exactamente lo contrario limitó el derecho de todos nosotros limitó y atacó la seguridad de todos y destruyó y destruyó el bien común esa es la verdad y si alguien dijo eso y era médico por ejemplo yo voy a decir usted violó la constitución en el artículo 24 al decir eso y a lo mejor me dice no es que como ese es un ataque al gremio médico me estás atacando y si por casualidad fuera sacerdote va a decir es un ataque al sacerdote o si fuera abogado un ataque al abogado no es una persona que hizo apología de un delito y si alguna vez nos toca decir la verdad aquí la estamos diciendo la verdad frente a la comisión de la verdad eso es así este año de enorme enseñanza porque alguien diría que pasó en este año pues con todo lo que pasó la asamblea que se paralizó en el resumen que los compañeros preparan es importante darle a conocer a ustedes que fueron aprobadas 16 leyes de las cuales dos leyes son constitucionales está la ley de justicia constitucional que la acabamos de aprobar que es importante en una necesidad es un compromiso y es un mandato de la constitución y el debate así es y en el debate aquí salieron expresiones de que era inconstitucional la ley de justicia constitucional y al fin y al cabo es la constitución la que mandata a que aprobáramos la ley de justicia constitucional ahí pasaremos dando vuelta como el perro tiriéndose la cola si vamos buscando aquí lo importante es que cumplamos y la otra es la reforma a la ley electoral aprobamos 147 decretos legislativos en este año y en contratos de préstamo en contratos de préstamo el monto fue de 956.3 millones de dólares eso no dice nada si no es que eso significa 22 millones de dólares más que el 2017 es decir aquí estamos dispuestos a seguir adelante este país va a seguir adelante este país va a garantizar la paz el mejor ejemplo claro somos un país empobrecido pequeño de una economía pequeña donde nos admiramos porque son admirables obras como ese paso desde el nivel de las piedrecitas pero lo realmente admirable es que nunca se detuvo el trabajo de todos esos trabajadores obreros ingenieros y en toda la carretera sur y en ese paso de nivel esa es la voluntad allí cada vez que pasábamos o cada vez que llegaba al hospital del hospital belspais y miraba como iba subiendo la afluencia de la gente y miraba la presencia de la gente estaba convencido absolutamente convencido que nuestro pueblo nuestra gente los nicaragüenses queremos paz queremos desarrollo convencido de lo que es y una de las grandes enseñanzas aprendí lo que es la realidad la verdad y a lo que eso que le llaman la realidad virtual que no es ninguna realidad más que en la mente pónganlo a prueba pónganlo a prueba ustedes están aquí todos estamos aquí están oyendo lo que estoy diciendo pónganlo a prueba mañana vean titulares que puedan salir y van a saber la diferencia entre la realidad y la realidad virtual lo que se da a la imaginación eso se aprobó 956.3 millones de dólares para trabajar y eso tiene que ver con el programa de electrificación sostenible y energía renovable y eso tiene que ver con el programa de mejoramiento y rehabilitación de carreteras con el mejoramiento de acceso rural y urbano el proyecto de desarrollo de caminos rurales el mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas del puerto de corinto el proyecto de mejoramiento de ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable saneamiento en 19 ciudades el proyecto de saneamiento de bluefield el proyecto de mejoramiento y equipamiento del hospital Manoro Morales en Managua el programa multisectorial de atención a determinantes de la salud de la salud en el corredor seco el proyecto de prestación integrada de servicios de salud pública el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa por medio de aulas digitales móviles en centros de educación secundaria el proyecto de mejora y gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y periurbanas y el proyecto de fortalecimiento de los derechos de la propiedad todo eso se aprobó en esta asamblea nacional sacamos tres resoluciones legislativas que tienen que ver con el funcionamiento de la comisión de la verdad y sacamos declaraciones legislativas de las cuales todos nos debimos sentir orgullosos hasta aquellos que votaron en contra o que no votaron siéntanse orgullosos porque sacaron tres declaraciones legislativas una llamando al diálogo y la paz dos rechazo a los tranques y a la violencia y tres el rechazo al injerencismo extranjero son declaraciones patrióticos eso ha sido el trabajo en 66 sesiones que fuimos realizando dentro de las cuatro sesiones ordinarias hay una enseñanza que hoy más que nunca aprendemos de de lo vivido en lo particular lo aprendí como uno de los principios revolucionarios y lo aprendí como uno de los principios del frente sandinista y no entendía la dimensión de esto y no es solo para el frente sandinista es para todos nosotros todos nosotros tenemos que conocer esto y es la enseñanza de este año y es el motivo por el cual todos moros y cristianos aquí nos mantuvimos sesionando y trabajando es el motivo porque todos nuestros compañeros se mantuvieron en su puesto donde le correspondía es el motivo porque el general la veían estuvo incólume donde le tocaba estar el tiempo que necesitó estar y es el principio de la confianza absoluta en el pueblo nosotros tenemos confianza absoluta en el pueblo nicaragüense no dudamos de la confianza en el pueblo nicaragüense eso fue la enseñanza más importante de este año nunca se nos va a olvidar mientras estemos juntitos mientras cada vez esta asamblea estos poderes del estado esta policía este ejército los del gobierno los de la oposición mientras todos estemos juntitos junto a ese pueblo ese pueblo que quiere que no lo veamos por encima del hombro ese pueblo que anda ahí que vende cajetas que vende mango que anda buscando que se pone mañana porque no tenía se pone a vender queso en una esquina con el único carrito que tiene y que se lo intentaron quemar porque estaba trabajando esa es la verdad mientras estemos estemos allí a la par nunca vamos a perder la confianza en el pueblo nicaragüense el pueblo quiere trabajar el pueblo quiere vernos a la par igual que todos nosotros el pueblo nicaragüense no quiere que lo veamos por encima del hombro el pueblo nicaragüense no hace diferencia por apellidos esa diferencia por apellidos nos la trajeron las conquistas y las colonias el pueblo nicaragüense quiere que estemos al lado de ellos y así vamos a hacerlo y ese es el compromiso ante todos los invitados ante los compañeros que están presentes ante los trabajadores ante el pueblo de nicaragua el compromiso de esta asamblea nacional vamos a estar siempre al lado del pueblo nicaragüense muchas gracias a todos gracias Gracias por ver el video.